Pues seguimos con la japonesa, con la cuñada del presidente del gobierno, que ya sé que la primera parte parece broma, lo que no tiene ni puñetera gracia es que estos individuos, Albares, Bolaños y Marlaska, lleven, ojo, desde 2022, lo voy a repetir para que no quede ninguna duda, o sea, llevan, fabricando desde 2022, el traslado VIP a Madrid de la cuñada japonesa de Sánchez. La pregunta es, en España gobernar no se gobierna, no me extraña, en lo que están, ¿no? Están ocupadísimos. Están muy ocupados. Están ocupadísimos. Pero van por delante, si ya en el 20 con las mascarillas nos estuvieron robando a dos manos, en el 22, todo lo que estamos contando ahora, ¿qué están haciendo ahora? O sea, esta gente solo está preparándose para sacarnos a los cuartos. Bueno, pero yo creo que decimos lo del culebrón de la cuñada. Paso en moto, ¿no? Es muy complicado. No, es muy sencillo, es decir, yo para que lo entienda cualquier español. Tenemos un presidente que se comporta como un cacique y que a todo aquel que tenga que ver con su familia lo coloca, y lo coloca a través de diferentes medios, pensando que no se va a notar. Y con esta chica lo que han hecho es directamente, oye, que mi hermano tiene un capricho, tiene una pareja, y esta pareja la tenemos que colocar sí o sí. ¿Y cómo lo hacemos sin que se vea mucho? Pues oye, mira, nos colocamos en la ONU, buscamos un puesto en la ONU, que es donde tenemos colocados ya bastantes, ya sabemos cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo, damos medio millón de euros para que le creen un puesto. Le crean un puesto con ese dinero, vosotros... Pero se echó primero a la novia o le dijo, oye, si eres mi novia te echo el puesto. Porque esta gente igual lo desordena. Igual venía el puesto con la novia o no había venido el puesto. ¿En qué orden fue, tú crees? No, perdona, hay que ser cuñado. Si no eres cuñado, no jodes. Pero imagínate, Sánchez de cuñado comiendo. O sea, es como... Claro, pero es muy sencillo. Pobrecilla, ¿no? La Másimo. Luego, la operación que hacen, la jugada de cutre esta tipo... ¿Cómo se llama el policía ese de...? Torrente. Torrente, pues esa jugada de torrente. Hacen una jugada de... La metemos en la ONU, damos medio millón, luego que la pongan ahí para que esté justificado que esté ahí. Vamos a organizarle previamente unas jornadas para que tenga currículo, la vas a organizar tú al bares, vas a estar tú también, pumpido. Tú me la padrinas bien porque va a ir en plan de calidad de jurista, ni más ni menos. Hay un vídeo que corre en las redes sociales del acto ese en el que la... Ya la presentan casi en sociedad, en una especie de ponencia, de panelista, en la que se supone que es una jornada de juristas internacionales. Bueno, hablando, habla en inglés, en un inglés que, bueno, luego nos metíamos con la mujer de Aznar y hablando en inglés, pésimo. El confío en la Plaza Mayor. Pésimo, pero es que además el discurso que da es de no creer. Es de no creer. O sea, es decir, no puede alguien estar de panelista en un congreso de juristas haciéndose discursos como si, no sé, cualquiera de nosotros decimos vente Javier aquí a hablar a la NASA. Y bueno, pues a mí me parece que... Claro, pero se lo organizaron Bolaños y Albares, ¿qué quieres? Claro, pero es muy sencillo... Y Marlaska, no os olvidéis de Marlaska, perdiguero. O sea, mira tu jefe en lo que se entretiene el tío. Es muy sencillo. Pedro Sánchez es el capo de Tuti, los capos, y entonces él tiene el poder y dice, vamos a ver, aquí cuando aparezca alguien indirectamente relacionado con mi excelencia, con mi santísima, con mi egregia persona, a esa persona, chicos, es que no son ministros, no tienen ministros. Tienen hacedores de recados. La callo. Pero tienen edecanes. A ver qué Marlaska se dice. ¿Tenéis el caso de las maletas de Adelcy en Barajas? ¿Quién habla de las maletas? ¿Quién se acuerda de las maletas? Se ha hablado un montón. Se ha publicado un montón. Sí se habla. Se publicó. En el 20. Se publicó. No, no, pero no confundimos. Se publicó. No, 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 se publicó. Se publicó que al vigilante que atestigó lo que había, que le cesaron y le echaron. No, se atestigó. Se atestigó, se declaró que al jefe de seguridad de policía que estaba allí. Entiendo lo que quieres decir, pero no estoy de acuerdo. Y te voy a explicar. Es decir, porque yo creo que ir al punto importante ahora mismo. Se ha publicado en The Objective constantemente que hay un backup de todo lo que hay. Y se vuelve a recordar las maletas de Adelcy. Y se vuelve a poner en contexto. La cuestión, que es muy distinta, es que el problema bestial que tenemos es que no pasa nada. Ese es el problema. No pasa nada de ver socialmente, ¿no? Pero hablamos de un medio. O sea, hablamos de un medio. Y el resto de medios es palmas con las orejas. O sea, que el backup lo haga un medio de mil medios es como si Juan y Manuela. O sea, que es que ni fuí ni fa. Todos los que están en la lista de pseudo medios, de perseguir y de silenciar, todos esos, todos esos solo están aquí. Aquí se está haciendo. Se está haciendo en programas de radio a los que yo estoy. Se está haciendo constantemente. El trabajito de Distrito Televisión, en este sentido, no es baladí. Probablemente por eso esté en primera posición en esa lista del coronel Baños, ¿verdad? Como uno de los medios, pues en fin, más perseguidos por la Moncloa. Pero esa lista no es del coronel Baños. Ahí está la teníamos nosotros. No, no, quiero decir que la publicó el coronel Baños en su canal de YouTube, efectivamente. No. Gracias.